Mi niño, buenos días, ¿cómo están? Ah, espero que estén bien en casa, ya abrigándose, ¿no, mi niño? Porque cada día está bajando más la temperatura, mi niño, hay que cuidar, ¿ya? Para no constiparnos. A ver, mis niños, vamos a empezar con una nueva clase. Hemos hecho, ¿cómo ustedes qué ven acá, por ejemplo? Ah, ven varias rectas, ¿no? Vamos a empezar con, ¿qué? Con geometría, hoy estamos miércoles, hoy ya nos toca geometría. Ya, mis niños, vamos a hacer algo nuevo, así que estén bien atentos para que puedan entender, ¿ya? Vamos a hacer los ángulos, primero acá, los ángulos según, acá mira, según sus formas. Dice que hay ángulo adyacente, ¿qué se le llama adyacente? Son aquellos ángulos que están unidos por un punto de intersección, que vendría a ser el vértice. Acá hay dos ángulos unidos por un punto de intersección, ¿ya? Son dos ángulos unidos por un punto de intersección, por eso se le llaman ángulos adyacentes, porque se adhieren a otro ángulo, algo así, ¿no? Tienen que entender, ángulo adyacente. Son dos ángulos que ahí se unen por un punto de intersección, ¿ya? En el caso de acá está A o B o B o C, ¿no? Hay ángulo consecutivo. ¿A qué se le llamará ángulo consecutivo? Son aquellos ángulos que están en forma consecutiva, son varios, miren acá. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, C, así, sería ángulo O, B, ángulo B o C, ángulo C o D, así, ¿no? Ángulos D o E, ángulo E o E. Consecutivos, aquellos ángulos que están en forma consecutiva, ¿ya? Son varios ángulos que están en forma consecutiva, vamos a decir ángulos consecutivos. Hay ángulos de vértice opuesto, ¿por qué? Porque el punto de vértice está en esta forma, en forma de X, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la medida, acá la hemos puesto alfa, el hecho de que acá se utilizan términos como alfa o teta, son términos matemáticos. En este caso está acá alfa. Alfa vale igual que este de acá. El opuesto de alfa vale lo mismo que alfa. Entonces, si acá, por ejemplo, va a ir a mide 30 grados, acá también va a medir 30 grados, ¿ya? Hay que estar bien presente para este tipo de ángulos que después se nos presentan en nuevos ejercicios, ¿ya? En el caso de acá, la semana pasada hemos hecho dos ejercicios parecidos. Pero, ¿por qué? Dice acá, estos ángulos según la medida, según la suma de ángulos. ¿Por qué suma? Porque están divididos en varios ángulos. Y sumando todo, te tiene que dar cuánto, por ejemplo, esto que era un ángulo, ¿qué es? Es un ángulo llano. La suma de todo este ángulo me tiene que dar cuánto? 180 grados. Pero a eso se le llama, este es un ángulo llano, ¿no? Eso sí todos lo tenemos claro. Pero a esto se le llama la suma de todos los ángulos, porque acá hay uno, dos, tres ángulos. A la suma de estos se le va a llamar ángulo de suplemento, ¿ya? Cuando te dice hallar el ángulo de suplemento, yo ya me doy cuenta que son varios ángulos, pero el total me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué se da? ¿Dónde se da un ángulo de suplemento? En un ángulo llano, ¿ya? Por ejemplo, acá dice 45X y acá 50. Entonces te dice hallar X para que toda esta suma de estos grados, 45, 50 más X, me tiene que dar 180 grados, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo la llamo. Ya lo hicimos ya la semana pasada, pero vamos a recordar, ¿ya? Y en el caso de acá, ¿te acuerdas? Este es un ángulo de 90 grados. Pero acá también hay dos ángulos, ¿ah? Me dirían que hay ángulo adyacente, mis, claro, hay dos ángulos, ¿no? Pero acá le dice que la suma de estos dos ángulos, ¿qué me va a dar? ¿Qué ángulo, cómo se llama esto cuando es así? Ángulo recto. ¿Cómo es? 90 grados. O sea, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90 grados, porque es un ángulo así recto, ¿no, mis niños? ¿Se acuerdan? Entonces, la suma de estos lados me tiene que dar 90 grados. Y a esto se le llama ángulo complemento, ¿por qué tiene que complementar? ¿Ah? Se le llama complemento, porque tiene que darme cuánto por total? 90 grados. Cuando me da el ángulo complemento, es la suma de los ángulos que me tiene que dar 90 grados. Cuando me da el ángulo complemento, es la suma de los ángulos que me tiene que dar 180 grados. Vamos a hallar esto, ¿ya? Porque va a haber ejercicios de esto para reforzar. Ya, esto lo borramos, así rapidito. ¿Y cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo planteo? En forma de ecuación. Ya, muy bien. Ya saben que todos los ángulos se da en grados. ¿Y cuál es la regla o el instrumento que se utiliza para medir los ángulos? ¿Cuál es el transportador, ya? Vamos a trabajar con esto también, mis niñas. Así que, a la otra semana, tienen que tener esto para que puedan medir, ¿ya? Pero ahorita vamos a hacer esto. Vamos a plantear. A ver, suplemento. Me dice que tengo que tener 180 grados, ¿no? Pero primero lo hallamos como ecuación. Vamos. Que más X más 45 grados, le voy a poner así porque como está ahí decayendo, más 50, y esto es igual a 180 grados. Muy bien. Planteamos como ecuación X es igual a 180 grados. Sumo 45 más 50, ¿cuánto es? 95 grados. Si pasa con suma, pasa con resta. X es igual a 180 menos 95, ¿cuánto es? 85 grados. ¿Por qué 85 más 95 me va a dar 180 grados? ¿Y alguien? ¿Cuánto vale X entonces? 85 grados. Ya está. Y la suma de estos tres me tiene que dar 180 grados. ¿Ya ves? ¿Cuál es mi ángulo de suplemento entonces? Entonces, 85 grados. Ya está. Solucionado. Ahora lo planteamos así. Ponemos acá alfa más 70 grados es igual a 90 grados. ¿Por qué 90? Porque el ángulo complemento es un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces ponemos alfa es igual a 90 grados. Suma positivo a negativo 70 grados. ¿Cuánto sale eso? Alfa es igual a 20 grados. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 20 grados. Acá no, ustedes ya luego lo acomodan bonito. Yo acá nomás les estoy poniendo así. ¿Ya? Ya, después ya lo acomodan así. Ahí está. Solucionado. Va a haber más operaciones en esa parte. Ustedes hayan su ángulo de suplemento y su ángulo de complemento. Pero, ¿qué pasaría si me dicen, por ejemplo, hallar el suplemento de 130 grados? Ah, cuando yo me hable de suplemento tiene que ser un ángulo llano, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hago esto. Mi ángulo llano. Hago esto. Y, ¿qué pongo ahí? Acá pongo mis 130 grados. Porque se supone que es más de 90. Entonces, es un ángulo obtuso, ¿no? Y acá pongo... X. Porque no sé cuánto me falta para 180. Pero ya deduciendo, ¿cuánto sale? ¿Ah? Si sabe que el suplemento me tiene que dar igual a 180. ¿Cuánto sale? ¿Lo planteo o no? Acá está. X más 130 es igual a 180. Ustedes tienen que plantearlo, ¿ya? Así va a ser. Entonces, ¿qué sería acá? X es igual a 180 menos 130. ¿Cuánto sale eso? X es igual a cuánto? A 50 grados. A ver, mis niños. Entonces, fíjense bien para que puedan ustedes entregarme sus actividades resueltas. Ya va a haber más ejercicios de esto. Espero sus actividades. Gracias. ¡Suscríbete!